Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. En ocasiones interpretamos la realidad de forma errónea y esto afecta a nuestro ánimo, comportamiento y relaciones. Las distorsiones cognitivas son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas. Las personas que padecen depresión tienen una visión de la realidad en la que las distorsiones cognitivas juegan un papel principal. En mayor o menor medida, todos podemos presentar alguna vez algún tipo de distorsión cognitiva. Saber detectarlas y analizarlas nos ayudará a tener una mente más clara, desarrollando actitudes más realistas y sobre todo positivas. Estas son algunas de las distorsiones más comunes que podamos experimentar. La personalización se refiere a cuando las personas se sienten responsables al 100% de acontecimientos en los que apenas han participado o incluso en aquellos en los que no han participado en absoluto. Abstracción selectiva o filtraje consiste en centrar la atención en aquellos aspectos negativos e inadecuados, o sea, se filtra lo negativo y lo positivo se olvida. La sobregeneralización es la tendencia a creer que si algo ha ocurrido alguna vez, ocurrirá otra muchas veces. Por ejemplo, a Pedro lo ha dejado Sonia después de dos años y medio de relación. Entonces Pedro piensa que nadie más lo va a querer y que nunca encontrará a nadie que quiera estar con él. Maximización y minimización La distorsión cognitiva conocida con estos nombres consiste en magnificar los errores propios y los éxitos de los demás y minimizar los propios éxitos y los errores de los otros. Pensamiento polarizado El pensamiento polarizado consiste en valorar los acontecimientos de forma extrema, sin tener en cuenta los aspectos intermedios, o sea, ver las cosas blancas o negras, falsas o verdaderas. Y la lista continúa. Pero ¿cómo trabajar con las distorsiones cognitivas? Bueno, estas distorsiones nos llevan a interpretar la realidad de una forma dañina y poco funcional. Pueden afectar nuestra relación con los demás y nuestra salud mental y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Por esto es fundamental trabajarlas. Resulta prácticamente imposible eliminarlas todas. Sin embargo, sí podemos reducir su influencia en nuestra vida. Y para esto la ayuda profesional resulta muy recomendable. En cualquier caso, el objetivo es tomar conciencia de cuáles de estas distorsiones están presentes en nosotros y someterlas a examen. Cada vez que te descubras pensando de alguno de los modos anteriormente descritos, pregúntate, ¿realmente tengo pruebas que validen lo que pienso? Al contrastar las creencias con la realidad, nos será más fácil descubrir que no son realistas. Y desde este punto podremos explorar otras formas más positivas de interpretar el mismo hecho. En suma, las distorsiones cognitivas pueden estar generando un fuerte impacto en tu día a día. Por eso, ahora que las conoces, trabajar con ellas es lo más importante. ¡Gracias!